Deciros que el día 29 de mayo está contratado Canelita. Seguramente que venga a esta sala, no sé si en esta sala o lo haremos en otra, pero está contratado para que venga a Madrid. Y bueno, para no haceros esperaros más, sin más os dejo con este pedazo de monstruo y espero que disfrutéis mucho de la actuación, todos. Que disfrutéis con este pedazo de voz, que no la hay mejor. Venga, un fuerte abrazo para David. 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 en el tiempo y después queda la sencia siempre ya por dentro, hay amores que se marcan y calan hasta los juicios y en mi caso reconozco que ninguno como el primero llegaste tú, pintaste mi universo con tu luz y sacaste la calma en medio de mi tormenta no quiero más abrigo, quiero el cielo de tus piernas llegaste tú, pintaste mi universo con tu luz y sacaste la calma en medio de mi tormenta no quiero más abrigo, quiero el cielo de tus piernas llegaste tú, llegaste tú, pintaste mi universo, mi universo con tu luz y sacaste esa calma en medio de mi tormenta no quiero más que el cielo de tus piernas llegaste tú, llegaste tú, pintaste mi universo con tu luz y sacaste esa calma en medio de mi tormenta no quiero más abrigo, quiero el cielo de tus piernas llegaste tú, pintaste mi universo con tu luz y sacaste esa calma en medio de mi tormenta no quiero más abrigo, 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 quinto tu luz Llegaste tú, llegaste tú, pintaste mi universo con tu luz Te sacaste esa calma en medio de mis tormentas No quiero más amigos que los cielos de tus piedras No quiero más amigos que los cielos de tus piedras